¡Aplausos! Corre el aplauso para una gran experiencia de la música de la dictadura argentina femenina. ¡Galila presente! ¡Galila! 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 Un ratito nada más la tiene cuando estoy... No, 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 no. No, 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 no. ¡Agiró su barbastita! ¡La voy a llevar! ¡En un ratito viene! ¡En un ratito nada más la tiene con Ustedes! ¡Gracias! ¡Hombre eso, macho!